Ya se me cayó el cabello Y he perdido peso, ya nada es igual La vida me dijo un día Que ya era difícil, que había que luchar Pero aprendí una cosa Que en todo proceso no puedo apagar Esa llama de esperanza Que queda latenta en toda tempestad Que al cáncer no podrá pararme Ni quitará las ganas de luchar Porque el diálogo estoy seguro Que en ningún muro la victoria impedirá Que el cáncer no podrá pararme Yo sé que no me detendré Yo confío en aquella promesa Cuando él me dijo yo no te dejaré El cáncer no podrá pararme Ya mi cuarto no es el mismo No es la misma cama, ahora es de posición Todas las quimios me marchitan Y ahora me debilito en la etapa en que ya yo estoy Pero ver a mi familia cortándose el cabello Para darme ese ánimo Es lo que me da la vida Para enfrentar en toda posición Nada podrá decidir Pues yo seré fuerte Tu mano me sostiene Cuando yo soy hondo en la perecida Nada podrá debilitar Y me tengo a fuegas grande Tu manto es notable Como la mujer de flujo de sangre Quiero tocarte El cáncer no podrá pararme Ni quitará las ganas de luchar Porque ya no estoy seguro Que en ningún muro la victoria impedirá El cáncer no podrá pararme Yo sé que no me detendré Yo confío en aquella promesa Cuando él me dijo yo no te dejaré El cáncer no podrá pararme Ni quitará las ganas de luchar Porque ya no estoy seguro Que en ningún muro la victoria impedirá El cáncer no podrá pararme Yo sé que no me detendré Que yo estoy seguro Que en ningún muro la victoria impedirá El cáncer no podrá pararme No Porque hay una promesa Yo no me detendré No Yo no me detendré Yo no me detendré Seré fuerte Seré fuerte Yo sé que me levantaré Yo me levantaré Yo no me detendré 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 Gracias por ver el video.